...parte que es la entrevista VIP, nuestro amigo y colega Roberto Neri, pero antes de entrar con Roberto, yo quiero decir que además de todas esas recomendaciones que acabo de hacer, esta entrevista VIP, pues gracias a este conciertazo que se llevará a cabo el próximo sábado 25, yo digo Choca de Trene, Guasobrasoban y Jacqueline Esteve en Yudul Restauran, así que si usted todavía no tiene su reservación, venga ahora para que no se quede para disfrutar este concierto de Guasobrasoban y Jacqueline Esteve, de voz a voz. Roberto Neri ya está con, se los saludo Roberto, bienvenido a Contacto Diario. Productor. Conductor. Animador. Ahí ahora, pronto, pronto, va a ser, va a, como el, como el, como el, como el soberano va a quedar mal, van a tener que buscar a alguien que le salva. Aún por así, y otras cosas, no lo voy a decir porque no se me ha autorizado, pero inmediatamente se me autoriza y yo lo voy a decir. Saludo Roberto. Eso sí que tiene fe en la lengua, mira. Ay, buen día Víctor, doctor Sergio. ¿Ya? ¿No puedo, no tengo que hablar? No, ya te ha presentado. Está todo dicho. Roberto, la idea de invitarte en el día de hoy, y vas a venir junto a Julio y a Eugenio, pero compromisos. No, 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 no. De verdad, no, llamé porque me hubiese encantado, imagínate, poderme sentar un momento a Julio y a Eugenio Vargas y compartir la alegría que no solamente a mí, sino a ellos y a todos los que formamos la gran familia de Telenor, nos llena el poder haber cumplido con el compromiso de organizar los premios de herencia dominicana en 2017. Y aparte de eso, se ha reconocido, porque no se reconoce a la persona, sino a todo un equipo que está a tu lado. Ninguno podemos hacer las cosas solos. Los servicios médicos, pero necesita la ayuda de muchas personas que durante el trayecto lo han ayudado a poder alcanzar perdaños. Víctor, por ejemplo, tiene un equipo de producción de más de 20 personas a su lado. Entonces, no uno solo, siempre se recibe gracias al apoyo de un grupo y me hubiese gustado de manera significativa poder compartirlo con Julio y Eugenio aquí en este espacio, pero ya teniendo un compromiso previo. Mira, a medida que se avanza en la vida, uno viene teniendo reconocimiento y sobre todo llegan cuando tú ya tienes cierto grado de cana y todo eso. Pero tener reconocimiento siendo joven como Roberto Neri y con una trayectoria que en la televisión se ve larga, pero es porque el momento de él llegar a la televisión, Franco Macorizana, todavía estábamos en pañales cibernéticos y en pañales de otras latitudes. En pañales análogos. Análogos, entonces, reconocer, un joven reconoce, ¿cómo se siente un joven cuando lo reconoce de esta magnitud? Porque es un reconocimiento que trasciende ya. Las fronteras. Y te compromete. Fíjate, Sergio, como tú dices, ya uno no está tan joven como cuando comenzamos el proyecto El Toque de Queda. Pero en ese momento sí recuerdo cuando comenzamos los pinidos en la televisión, muchas instituciones sin fines de lucro, incluso fuimos por varias veces seleccionados en el Premio Nacional de la Juventud a nivel regional y también por diferentes clubes de servicio, diferentes empresas, reconociendo el trabajo que comenzamos a hacer en los medios de comunicación. Y ya a lo largo del tiempo uno, como te dije, los premios, en el caso mío personal, lo que me dicen es que uno está haciendo las cosas bien hechas y ese es el legado que uno debe darle a la sociedad, a los hijos y a la familia, de que la cosa hay que hacerla bien hecha. Y cuando uno humildemente le entregan este tipo de reconocimiento, pues uno dice, he hecho las cosas bien y me compromete, como tú dices, a seguirla haciendo bien. Pero más que hacerlo uno, sino lo que a través de la televisión o los que pudieron tener la oportunidad de ver la premiación, decir, mira, ese joven es un joven como yo, yo tengo la misma oportunidad que él y yo puedo un día estar ahí también recibiendo un premio. Y eso es lo que a mí más me llena de satisfacción, de que los jóvenes que están viendo a uno, que le dan seguimiento a uno, pues puedan llegar igual o más que uno, para que nuestra sociedad pueda de una forma u otra cambiar. que es donde más necesitamos que los jóvenes se inspiren en figuras que están en los medios, que están en el deporte, que están en el arte y puedan emular para también llegar a hacer los mismos. Roberto, esa pregunta que te hizo Sergio y que también yo tenía previsto hacerte, puede sonar hasta como un cliché, pero es una pregunta que es obligatoria, o sea, ¿qué siente Roberto al recibir? Porque aunque no está tan joven, pero todavía Roberto es un joven, puede decirlo que es joven. No, no, no soy joven, ¿eh? Recibir. Estamos muy buenos, soy joven, ¿eh? Recibir un premio como este, que los hijos de Sergio ya, que trasciende, no solamente ya es un premio que se queda aquí con nosotros, sino es un premio que trasciende frontera porque es organizado por un grupo de hombres y mujeres que durante 28 años tiene lo que es la gran parada de los dominicanos en el Lebrón, una institución que 28 años ha ido rindiendo una labor resaltando el trabajo hecho por los dominicanos que viven en esta gran urba. Así que nosotros te felicitamos por este premio que sigas revestido de humildad porque estoy seguro que haciendo un trabajo como el que ha hecho hasta el momento, pues te seguirá sonriendo la vida. Roberto, decíamos al principio que fuiste el productor general de este evento, es un numeroso equipo. ¿Cómo se involucra Roberto Neri en lo que es la producción de esta premiación, de esta distinción, herencia dominicana? Fíjate, Víctor, ya uno ha tenido cierta experiencia en nuestra empresa Prone Publicitaria, en lo que es organización de eventos, producción de televisión, y hemos trabajado en varios eventos en backstage. Recuerdo que en nuestros inicios comenzamos a hacer la producción de Renato Santa Ana, producción para la televisión, y siempre hemos estado involucrados. Hoy en día estamos ligados ya muy íntimamente a lo que es esta empresa, tú también, que eres parte del grupo de asesores, principalmente nosotros en el área de marketing, y con lo que es la alianza, que también fue parte del trabajo que venimos haciendo para esta empresa Telenor, con la gran parada dominicana del Bronx, pues ahí comenzamos a hacer este tipo de trabajo para Telenor, ya con otra envergadura, pero no solamente estuvimos en lo que es esta premiación, sino en la misma transmisión, que ya llevamos tres transmisiones ya a niveles profesionales, que fue la gran parada dominicana del Bronx el año pasado, hace dos años ya que comenzamos, y la Dominican Parade, que es la parada de Manhattan, hemos estado trabajando en la producción de esos eventos. Ya cuando llega el premio herencia dominicana, por la relación que hay, y los trabajos que venimos haciendo, comenzamos a hacer la producción de premios herencias, que es un trabajo de Roberto Neris, y que a veces uno se lleva los bombos porque sale en pantalla, pero se hizo en conjunto con los hombres y mujeres que trabajan aquí en Telenor, un equipo que se organizó, y te lo tengo que mencionar, entre tú y nosotros y la directiva, conformamos con el equipo de medios, que está trabajando no solo la producción de premios como herencia dominicana, sino la producción del año entero, recientemente hicimos lo que fue la transmisión en vivo, desde la Basílica de Higüey, desde la Alta Gracia, con tres días de producción, totalmente en vivo, el único canal aparte de la Voz de María, que estaba presente allí, que tú fuiste talento en esa transmisión, que hizo esa cobertura, y así hemos venido trabajando algunas producciones, no solamente yo, sino un grupo, desde lo que es el área de mercadeo, que encabeza Julio César, Joyce y Eunice Vargas, el área de edición, el área de canales, que dirige Egyan la Antigua, John López, está el área de lo que son los másteres, que dirige Jorge Luis, el área de la lengua móvil, que está ahí de su equipo, y así esas cabezas, nos reunimos periódicamente, para entonces dar forma a lo que son las producciones que se están haciendo en Telenor. Recientemente las personas han visto el cambio que ha tenido la imagen corporativa de Telenor, el tratamiento que se está dando a eventos puntuales, y eso es fruto de un trabajo en equipo, que son resultados que sin lugar a dudas se visualizan en sueños, que el presidente de la empresa, Julio Vargas, y nosotros venimos desde hace ya 15 años atrás, teniendo y que hoy se están cristalizando. Por ejemplo, en estos premios de herencia fuimos por primera vez trending topic en Twitter, en las redes sociales, o sea, a nivel nacional, somos el canal oficial de la gran parada del Bronx, que muchos canales nacionales quisieran, y gracias a Dios, Telenor tiene, tenemos un contrato por 5 años para ser el canal oficial, somos el canal oficial de los premios de herencia, que ya llevan 8 años celebrándose en los Estados Unidos, y que ya aquí comenzaron este año, y que se van a seguir realizando todos los años. La gran parada dominicana del Bronx, el próximo 2018, será dedicada a la provincia de Urbana. Esos son logros y sueños que hace 15 años uno simplemente lo tenía en la mente, que hoy se están cristalizando. Telenor en Estados Unidos es uno de los canales que marca lo que es el día a día de los dominicanos que se levantan, se conectan a través de la página de telenor.com.deo para ver la programación de Telenor. Incluso nosotros, y cuando digo nosotros, los que somos figuras aquí en Telenor, nos conocen muchas veces más en las calles de Washington Heights que aquí en las calles de San Francisco de Macorís. Porque la gente ve a uno, se tira fotos con uno, conversa con uno, porque le dan seguimiento a través de telenor.com.deo. Roberto, es un hecho que estos premios o reconocimientos de herencia dominicana ya están instacionalizados para que cada año se lleven a cabo. Sí, porque aquí, como lo dijo el subpresidente, el señor Felipe Febles, al cual nosotros le agradecemos la confianza depositada desde que nos acercamos a él el año pasado para hacer la alianza entre Telenor y la Gran Parada, pues automáticamente, digo, el año antepasado, nos abrió las puertas, confió en nosotros, y cuando él dijo, quiero producir los premios o herencia para la República Dominicana, entre otros proyectos que tienen que apretar, pues automáticamente, lo quiero hacer de la mano de Telenor. Y confió en nosotros y ya, como tú dices, es un hecho que cada año se va a realizar premio o herencia para esta fecha, recuerda que este es el mes de la patria, comenzando con el natalicio de Juan Pablo Duarte, ayer que era el día nacional, nuestra bandera, el 27 de febrero que viene ahora, el día de nuestra independencia, con la gente se la ha olvidado, a la gente se la ha olvidado, porque la gente cree que es el día que va a hablar Daniel Dominado. Y el carnaval. Y el carnaval. Pero bien, es el mes de la herencia dominicana y por eso, en esta fecha, se realizan los premios herencia. Específicamente, ya cada año se va a hacer, el año que viene, porque no solamente se hace la premiación, tú fuiste parte de lo que es la feria que se hace, la labor que hacen ellos como institución. La labor social, sí, porque la gran parada dominicana del Bronx incorporada es sin fines de lucro, es para becar a jóvenes, por ejemplo, en Estados Unidos se becan a muchos jóvenes para diferentes escuelas, universidades. eso es bueno decirlo, que la gente sepa, porque es posible cuando hablamos de la gran parada dominicana del Bronx se esté hablando de un espectáculo, de una institución donde hay gozada y todo, eso es parte, pero eso que acaba de decir Roberto es bueno resaltarlo, eso es una institución sin fines de lucro, y los fondos que puede generar esta actividad pues son destinados a jóvenes de escasos recursos económicos para ser becados en universidades en la ciudad de Nueva York. Además de eso, la gran labor social del cual yo fui testigo la semana pasada en Esperanza, ¿cómo se llevó a cabo un operativo médico donde habían unos 80, 90 médicos con consulta, medicina, toda gratuita y además entre otras ayudas que llevan ellos a diferentes puntos del país a quienes es dedicada esta actividad? Sí, entonces esa premiación que vemos de Premio de la Universidad Dominicana no solamente es la premiación sino también todo el año Felipe Feble y todo su grupo de trabajadores hacen este tipo de actividades no solamente aquí en la República Dominicana sino en los Estados Unidos. Involucra mucha juventud que de una forma u otra se le agarra, se le quita a lo que es la delincuencia cuando tú un joven lo integra a participar en actividades culturales en lo que son la organización de la gran responsabilidad. Y ya a los jóvenes se les abre una oportunidad porque recientemente hay una frase que está rodando en las redes sociales de Bill Gates el magnate de Microsoft que ahora es filantrópico ya se retiró de producir dinero y él decía si tú naces pobre no es tu culpa pero si tú mueres pobre es tu culpa. Y esa frase encierra tantas cosas que muchas veces los jóvenes dicen que aquí en este país no hay oportunidad que aquí en San Francisco en Macorís no hay oportunidad y cuando dicen eso al lado mío yo inmediatamente me grito un poco porque uno es producto de venir de una familia bastante humilde bastante humilde de venir de Rabo Echivo de crearnos en Rabo Echivo y que San Martín uno le dice así de cariño y que hoy en One Stone High la gente quiere tirarse fotos contigo y que hoy no es que uno y ahora es el creador de talento de la televisión la parándola vamos ahora y no es que uno haya alcanzado el éxito económico como mucho piensa o la abundancia económica sino la satisfacción de uno poder darle sustento a sus hijos ver hacia abajo y ver los perdaños que ha alcanzado tú dices mira Poco a poco uno ha logrado hay gente que ve a uno en la televisión gracias a Dios por ejemplo hemos tenido la dicha de viajar en diferentes partes del mundo trabajando y la gente dice lo ve muy bonito pero uno viene escalón por escalón entonces uno lo logró sin nada sin nada y uno no tiene nada uno lo que tiene es el reconocimiento de la gente que es lo más importante y es el legado que uno tiene que dejar cuando uno desaparezca físicamente que tus hijos se puedan llenar de orgullo cuando digan bueno ese talento como tú dices trabajó con mi papá cuando vean estos premios si mi papá fue heredicia dominicana 2017 porque trabajó mi papá dejó una huella en esta vida terrenal y eso es que a mí en lo personal lo que me llena de satisfacción pasar por esta vida y dejar una huella no una huella una huella económica porque nada de los materiales usted lo lleva anoche decía monseñor Victor una anécdota sobre Steve Jobs otro socio de Bill Gates y magnate de lo que fue la era digital Silicon Valley bueno fueron iconos de Silicon Valley y decía eso que lo material ya postrado en su lecho de muerte luego de ser diagnosticado con una enfermedad fatal ido a destiempo 60 y pico de años cáncer de páncreas él estaba tranquilo y en paz porque él había cumplido su meta no material sino su meta que dejó un legado y durante exista la la raza humana va a tener que mencionar estos dos pilares y la gente no sabe que Steve Jobs era hijo adoptivo sí fue hijo adoptivo y con mucha frustración o sea fue incluso ambos dejaron la universidad otro punto que yo siempre escúchame Sergio que anoche con la charla fue algo que yo me identifique mucho porque es mi filosofía de vida por ejemplo Steve Jobs y Bill Gates no terminaron la universidad pero aquí a nivel local la mayoría de empresarios exitosos no han terminado la universidad y lo que han terminado lo han terminado por currículo ya luego que son empresarios destacados pero no quiero decir que la universidad es mala exacto te iba a decir no quiero decir que no hayas que prepararse el enfoque en la vida que tú le das exactamente es que tú tú y voy a reiterar tú mueres pobre o tú mueres sin dejar una huella en este planeta tierra porque tú quieras pero tú eres el responsable somos arquitectos de nuestro propio destino obligatoriamente ayer un joven otro ejemplo quizá no a los niveles de Steve Jobs de Bill Gates pero un joven guardando la distancia que llegó al bachillerato porque por causas de recursos económicos no pudo terminarlo hoy en día es un ingeniero empírico que viene de Alemania un ingeniero industrial lo utiliza porque una máquina que cuesta 60 mil dólares él la fabrica aquí en un patio un mecánico empírico y ayer monseñor dijo que quería darle el título o sea acreditarlo como ingeniero por sus conocimientos porque hay ingenieros industriales que no tienen los conocimientos y la capacidad que él tiene aún yendo a la universidad pero hay aclarar que ese ingeniero no se hizo ingeniero mirando al techo no él fue un autodidacta sí él aprendió él no fue que le bueno porque se acostó y por osmos y se le entró al cerebro las cosas no él se fajó con trabajo y con aprendizaje pero pero enfocado se ganó se ganó el don como dice Roberto de que la universidad le vaya a titular lo va a titular a honrar su conocimiento porque oye que pasa que ahí que voy no es que la universidad sea mala no no que no es mala es que tú debes de prepararte y estudiar independientemente sea una escuela una universidad o donde sea y tú tienes que ponerle empeño a tus sueños eso es verdad y prepararte leer leer a diario por ejemplo hoy en día no era como y que la universidad a veces forma muchos sueños ajenos no sueños tuyos exactamente no y que tenemos que sacarnos en la cabeza que como mis padres y a lo mejor también los tuyos lo he visto ve a la universidad conseguir un título a la universidad usted no puede ir a conseguir un título a la universidad usted tiene que sacarle el provecho en conocimiento y que usted va a tener profesionales que lo van a dirigir hoy en día es tan fácil el conocimiento que el que quiera ser astronauta el que quiera ser ingeniero usted en su casa lo puede hacer porque gracias a la apertura digital que hay usted tiene en el alcance de su teléfono que no solamente para chatear ni para guasear como dijo también una señora sino que a través de ese teléfono usted con un teléfono inteligente usted se hace usted adquiere más conocimiento y usted se prepara pero ya es Europa Europa completo ya prácticamente las universidades son digitales o sea Europa completo y en parte de las profesiones más del 20% del 20% de las profesiones se están dando vía online nosotros Sergio ayer que estuvimos Roberto y yo en esta importante actividad de este encuentro de líderes empresarios de esta del municipio y de la región pues nos lo gozamos porque Monseñor tiene unas características especiales de la manera como él dice las cosas muy llana de manera que son digeribles para que todo el que participa pueda entenderla Roberto tu participación en este espacio necesita de horas verdad para seguir hablando no solamente de tu vida sino de esos temas que es Roberto Domini que pueden ser bastante orientadores tenemos no la farándula vamos a dar para otro día no ya no tenemos que resaltar un evento un momento mira que hora tenemos que resaltar Roberto Neri que en el día de hoy al presidente que en el día de hoy en el día de hoy que en el día de hoy está aquí San Francisco de Macorís don Felipe Feble que de aquí vamos para la alcaldía para la sala capitular aquí del ayuntamiento que va a reconocer a don Felipe Febre por esta ardua labor que ha hecho este hombre dirigiendo este grupo de hombres y mujeres en la ciudad de Nueva York en beneficio de su gente que somos los dominicanos así que de aquí vamos para allá Roberto mira Víctor antes de hablar un poquito del evento que estamos produciendo también quería hacer con lo que te mostraba de Singapur que casualmente Monseñor lo mencionó anoche él no lo dijo con cifras tan crudas pero en Singapur hace 10 años habían 500 mil presos y una forma de ello acabar con el narcotráfico y la delincuencia 10 años después quedaban 50 presos y el doctor preguntara ¿qué hicieron con los demás presos? lo lincharon entonces ahora Singapur se prepara para ser la ciudad la primera ciudad inteligente del mundo en Singapur no hay policía mira lo que pasa no hay político no hay político en Singapur nadie quiere ser político en Singapur no hay sinvergüenza no le pagaban a la gente para que cuando tú denunciabas a un delincuente o un narcotráfico y tú lo llevabas a ti te pagaban por eso no y que oye el que detienen con droga tiene dos opciones cadena perpetua o pena de muerte pena de muerte entonces aquí aquí eso es lo que hay que implementar radicalmente Víctor es un discurso es un momento un momento el presidente dijo a mi derecha está el cementerio y a mi izquierda está la cárcel modelo que yo cuando yo no quiero nadie preso ahí o sea que así que mejor lo quiero de este lado pues así óyeme la sociedad sigue produciendo Roberto adelante ya para finalizar y dejar de hablar porque ya va a terminar el programa mire Víctor quiero invitarte bueno ya Víctor confirmó y ya reservó el doctor que está medio que no hace talento doctor vida social la mando por la emisora de internet y acumulando y acumulando riqueza recuerden que no se lleva nada ay Dios mío hay que hacer vida social hay que hacer vida social no le hagan caso que van a tener que darme el pasaje hay que hacer vida social doctor y más aquí en este pueblo tenemos un evento post San Valentín un gran evento de voz a voz con la voz más alta de la República Dominicana nuestra Jacqueline Esteves que no quepa duda con un espectáculo sin desperdicio y dándole la bienvenida al cantautor del pueblo que se ha hecho parte de esta sociedad la voz más dulce la voz más dulce que más encanta Watson Brazován junto con Giovanna otra artista impecable de aquí serie 56 estarán ya este sábado en un gran concierto esto es profundo el Club Rotario San Francisco Jaya será en Yudul el restaurante este próximo sábado 25 ahí están los teléfonos para reservaciones quedan muy pocas la gente le ha gustado el evento porque es un tipo de evento que hacía falta aquí en San Francisco para un público que por ejemplo visto que no le gusta la juca no le gusta el reggaetón ¿verdad? el doctor pues pueda ir con su esposa tomarse un trago y disfrutar de este concierto que mayormente que es a la capital o a Santiago y gastar un dineral esto se lo estamos trayendo como un regalo post San Valentín así es ahí está la invitación por parte de Roberto así que haga su reservación de vos a vos se están agotando se están agotando bueno las boletas quedan algunas en Palmares en la estación de Saco Javier y en el triángulo pero las reservaciones quedan pocos espacios pero además puede contactar a los miembros del Club Rotario San Francisco Jaya pueden a través de cualquiera de los miembros del Club Rotario San Francisco Jaya San Francisco Central y los otros comprar sus boletas y ir a reservar estamos a partir de las 10 de la mañana en Yudul pueden ir porque quedan pocas mesas muchas veces uno le dice a la gente así y creen que es una estrategia mercadológica pueden ayudar a Oliver y realmente nosotros no no acostumbramos a vender eventos a sobrevender a sobrevender o no y a decir una cosa por otra o sea la gente pueden ir y contactar de que ya todas las reservaciones casi no quedan es bueno que vayan con tiempo para que así el sábado puedan ir cómodamente a disfrutar de este evento que va a ser algo tranquilo Roberto gracias por levantarte temprano gracias a esta cita aquí en lo que ha sido de la entrevista VIP aquí en contacto hoy un poquito más extensa gracias ni a los Vargas le dimos tanto oye era media hora porque eran dos gracias Roberto la invitación para que se mantenga la repetición visto claro en la página en una hora está arriba y también lo puede ver por el canal de 6 a 7 posiblemente el viernes la remitemos en el toque de queda muy bien así que gracias Roberto a ustedes no se muevan de ahí porque en breve seguimos con el contenido de este contacto diario en el día de hoy esta ha sido la entrevista VIP aquí en contacto diario con la presencia de Roberto así que la pausa y seguimos con el contenido con la presencia y seguimos